... Cantidad de gremios... Cantidad de gremios, cantidad de laburantes... ...¿Cómo se construye el que nadie comprenda nada? ¿Cómo se construye el que nadie comprenda nada? ¿Cómo haces para construirlo? Así es como se destroza un país. Así es como se destrozan varios pueblos. Precisamente así. Y esta es la gran... ...la enorme... ...la genial finalidad que tenían todas sus acciones... ...y te lo preguntás y... ...sí... ...efectivamente sí, porque si no, no tendría continuidad. De no ser este presente actual y descerebrado y criminal... ...el objetivo final no tendría continuidad. ...en la sociedad... ...en la sociedad. Sí, ¿no? Bueno... Así que se depositan audios en las cabezas menos brillantes de la humanidad... ...para ver cómo nos va. Qué bien que nos va. Y... ...vemos a quién censuramos y a quién le damos voz... ...y eso te determina quién tiene poder... ...y a quién... ...se desempodera, ¿no? Parece que la guerra no es ni contra el machismo, ni contra la derecha... ...ni contra la corrupción... ...ni contra la violencia. Al parecer... ...al parecer, muy claramente... ...la lucha es... ...la que emprenden mis enemigos... ...contra la anticorrupción... ...a favor de todas las formas de violencia... ...para empoderar a las derechas internacionales empresariales... ...y criminales. Y qué grato momento, ¿no? ...cuando... ...confabulan juntos... ...quienes son entre sí, supuestos enemigos directos... ...y queda nítidamente explícito que... ...le dan continuidad al método.